Después de los años salió el segundo más porfeado del mundo, con ilusión de la mascarilla, el segundo más porfeado del mundo. Y yo creo que nos salimos los primeros de porfear, no más como él. Porque el cine no, que ustedes no lo crean, el cine no aplicó, sí, se aplicó, se expuso la mascarilla en la vera. ¿O no? En la vera, bueno, me querías proteger en la vera, bueno. Bueno, ponerse la mascarilla en la vera es como ponerse un preservativo de un testículo, bueno, en la vera, no sirva. ¿De qué me hace sentir ponerte la mascarilla en el cuello? ¿Se acuerdan? Al dejar algo, no vale, a lo mejor, de verdad, ahí, a protegerle el hoyo, en la vera. Después se la ponían en el cuello, ¿se acuerdan? Con la mascarilla en el cuello. ¿De qué te va a sentir la mascarilla en el cuello? ¿De qué te va a proteger? Al único que protegería sería a don Miguel, el de los cigarros, ¿pero nadie va? ¿O no? Y los jóvenes, los juventudes, se habló más de que los jóvenes, las bolsadas, que hacían fiesta en casa, o que no se llegaran a casa, o que se llegaran a casa, o que se llegaran a la casa, o que se llegaran a hacer fiesta, bueno. O sea, hasta a la oscura hicieron misas mandesquitas, como... Yo me acuerdo que a la oscura los judinados dijeron, a la escuela, o a la tele, cámara y todo, y el caballero, y usted, ¿por qué no respeta la cuarentena? ¿Cuarentena? O mejor que yo ni siquiera cuarentena.